Oye, talla el hoy, oye, talla, mano. ¡Ay, coño! Muchas gracias, muchas, muchas gracias, Melitón. Gracias por tus palabras, pero también quiero y tengo que agradecer el desprendimiento tuyo, de tu familia y de AIDA. Gracias a todos. Panamá necesita un liderazgo serio. Panamá necesita que nosotros trabajemos juntos. Necesitamos consensos y acuerdos. Vamos a cumplir esta enorme tarea que Panamá hoy nos exige. Yo sé, porque lo siento en los barrios. Lo siento conversando con los jóvenes y con las mujeres que me han abierto sus puertas y su corazón. Y hoy vengo de la comarca, no me burlé, y les digo sin ninguna duda, el triunfo será nuestro. Gracias, Melitón. Esto es el reventón de la mañana.